La producción agropecuaria el año pasado tuvo buenos resultados, donde la actividad agrícola creció en un 6.3% y el sector pecuario un 7.8%, entre otros sectores que contribuyeron en un significativo incremento de las exportaciones y fortaleciendo la seguridad alimentaria, dijo la diputada Janet Chavarría. Recientemente, el vicepresidente de Agricultura y Ganadería, el compañero Isidro Rivera, destacó que actualmente la producción de granos básicos en Nicaragua ha crecido en un importante incremento en lo que va del año 2022, logrando mantener abastecido el consumo nacional y garantizando la alimentación en el país. La producción de frijol ha crecido en un 2.2%, la producción de maíz en el 1%, tenemos casi 4.8 millones de quintales de frijoles, que eso nos permite tener buenos inventarios, porque en la siembra de primera empezamos a preparar suelo, estamos sembrando en mayo y junio y entonces tendremos cosecha en agosto y septiembre. En el país tenemos un consumo que hemos venido midiendo mes a mes de 230.000 quintales de frijoles, estamos teniendo una cosecha de apante del 1.7 millones de quintales. Tenemos un número bueno de exportaciones de frijoles, se está exportando a Centroamérica, sobre todo a los países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala, países como Estados Unidos e incluso México. En el caso del maíz, también se tiene un inventario suficiente debido a que existe una producción de 8.2 millones de quintales en comparación a los 7.5 millones de quintales del año del consumo nacional. La producción total de arroz está llegando casi a los 6 millones de quintales, a un consumo de 7 millones. También indicó que actualmente están trabajando con unas 183.000 familias para lo que será la siembra del ciclo de primera. Trabajando en variedades de semillas, fechas probables de siembra, tipos de suelo, densidad de siembra. Así mismo se entregarán más de 200.000 bonos productivos. Noticias 12, Darlen Tellez.